de este libro, acompaña a Jesús en su pasión, y ayuda a tu hermano con tu donación. Muy buenas tardes desde acá de Colombia, muy buenos días, muy buenas noches, pues, para todas partes del mundo que me puedan estar escuchando. Por la gracia de Dios, pues, todo está previsto, no tenía pensado como quien dice, es Dios, es mi Señor Jesús, quien lo hace todo, ¿no? Y aquí estoy, gracias a Él, sentado, conversando con ustedes, mis hermanos, para dar un testimonio, testimonio de la gloria de Dios. Es un poco extenso, pero voy a tratar de que el Espíritu Santo de Dios recaiga sobre cada uno de nosotros, para que nos dé ese entendimiento, el discernimiento, para entregar su palabra, su obra de amor, que sea Él, Él que nos vaya guiando, que Él sea a través de cada uno de nosotros, entregando su palabra, entregando nuestro testimonio. Yo he venido en un proceso, digamos, así inició cuando enfermé. Yo tengo 45 años. Me sentí enfermo, desesperado, angustiado, se llama ansiedad. Yo no sabía a qué me estaba pasando. Pero en este proceso que inicié, tocando como quien dice la fuerza de Dios, que me ha venido todo este tiempo, desde antes de que naciera, me ha venido enseñando. Yo, a la edad de los 17 años, mi padre fue asesinado en un atraco, donde prácticamente yo quedé desorientado. Caí en las garras del enemigo. Mi tristeza, no sabía lo que realmente estaba pasando. Quedé solo, prácticamente. Me sentí así, solo. Caí en el alcohol, muy joven, a probar, a probar el alcohol para ocultar mis tristezas. Y me dejé llevar. Y de ahí para allá, pues, siento que el alcohol es una puerta hacia los infiernos. Para allá y allá, el consumo de drogas. Bueno, y las amistades que vienen, que van. Envuelto por ese, por ese mal camino. Tantos años. Y hace cinco años que empecé prácticamente, como quien dice, a pegarme de la mano de mi Señor Jesús. Soy un católico, pero en mi familia no no éramos practicantes. O sea, tengo un poco así como de recuerdos de mi infancia que mi mamá me llevaba a los domingos a misa. Pero no había más. Creer en Dios, en el ángel de la guarda y ya, ciertas cositas. Y pasó el tiempo. A los 40 años. Un poquito más atrás. Bueno, mi madre enfermó. Ella sola. Ella nunca volvió a casa. O sea, nunca volvió, como iba a decir, a casa. Mi papá y mi mamá nunca se casaron. Vengo entendiendo que soy hijo de del pecado, de la fornicación. Y de ahí para allá, pues, se desatan una serie de situaciones. Pero en la misericordia de Dios, dando tantas vueltas, como digamos, buscándolo a él. Acá, nosotros, en nuestras selvas del Putumayo, habitan comunidades indígenas con sabiduría de la creación de Dios, llegué a tomar una medicina para la sanación. Eso es un tema como un poco complejo para explicarlo, contarlo. Es de mucho respeto, de mucho respeto hacia la ancestralidad, hacia las culturas. Sin embargo, sé que fue Dios que me llevó. Y ahí luché, y luché, hasta que mi señor Jesús me llevó por otro camino. Me ha venido enseñando, me ha venido aprendiendo. Hasta que llegué, hasta que llegué de rodillas al santísimo. Ahí, doblé mis rodillas y lloré ante mi señor. Y yo le pedí a él que me ayudara, que me enseñara, que yo quería sentir su amor, que yo quería enamorarme de él, porque solamente lo miraba en una cruz, en el Cristo, en escapulario. Pero yo quería sentirlo en mi corazón. Quería sentir su amor. Dios es tan hermoso. Yo sé que ustedes, más que nadie, pues, lo conocen, mis hermanos. Me llevó a vivir a mí, a un retiro espiritual. En ese retiro, yo, las peticiones que yo le venía haciendo a Dios, señor, llena mi corazón de tu amor. Llena mi corazón de tu amor. Eso es lo que yo te pido, señor. Yo me quiero enamorarte de ti, ¿cómo hago, señor? Quiero enamorarme. Yo quiero enamorarme y sentirte. Y allá en ese retiro, él, desde el cielo, me envió unos regalos hermosos. Y empecé a sentir su amor en mi corazón, a llenar todos sus vacíos de la carencia, del amor, del amor verdadero, puro y sincero, que sé que él es el único que nos lo da. Sentí esa paz. Y empecé el camino con él. Vengo en un proceso donde yo inicié cumpliéndola a él, respetando mi cuerpo. Inició una castidad. Para mí fue bien duro, porque en mi mente se cruzaban muchas cosas, porque yo venía en el mundo lujurioso, en lugares como prostíbulos, tocando esos lugares que no son buenos. El desespero y la angustia de tener una mujer, otra y otra, queriendo llenar mis vacíos, esa falta de amor en mi corazón. Que lo buscaba por todos lados, de muchas maneras, pero no, no estaba ahí. Sé que está en Cristo Jesús. Y que él me ha venido salvando. Y llegué al punto donde dije, Señor, yo me quiero entregar. Yo quiero ser de ti. Y cuando una de esas es una de las primeras, digámoslo así, gracias de la de la voluntad de mi Señor, la bendita voluntad de su misericordia de llevarme a ese retiro, porque yo sé que fue el que me hizo la invitación. Él me llevó. Yo iba a la iglesia, yo empecé a confesarme, a comulgar. Pero cuando escuché sobre el ayuno, una amiga me hizo la invitación. Me dijo, ayunemos. ¿Cuántos días? ¿Cuarenta? ¿Qué? ¿Cuarenta días? Eso, dije, no, no se muere si come. Y a mí que me encanta comer. Y bastantico, ¿no? Como a todos. Entonces, pero no sé, fue algo que yo llegué y me dejé llevar. Fui a una reunión donde tenía así como estaba un poco como dije, ¿será que sí? Bueno, esto es como medio loco esto. Dije yo, ayunar. Pero, sin embargo, yo me vine a buscar en la palabra, en el evangelio de San Lucas, nos habla sobre las tentaciones que Jesús tuvo en el cerdo. Y me puse a leer. Yo soy poco, digamos, así que leía la Biblia. Estoy empezando a leer la Biblia. Aprender de su mensaje de amor, que ahí está todo. Cómo vivir. Y entonces, sí, me decían, pide la gracia, pide la gracia. Pues bueno, ya creo que está dada, porque ya estoy aquí en la reunión y ya es élite. Hay que seguir, no hay más. Y seguí. Y bueno, ¿y cómo es esto? ¿Qué hay que comer? ¿Qué no hay que comer? ¿Qué pancito sí, qué pancito no? ¿El agua que hay que tomar? Bueno, ¿cuántos panes me puedo comer? Si me puedo comer la bolsa entera. Pero bueno, en esta guía que nos vienen dando, pues muy bonito, vine aprendiendo prácticamente lo del ayuno y haciendo la obediencia. Aunque he sido desobediente, porque yo no he sido orante. Apenas estoy aprendiendo a hablar, a hablar con mi señor y hacer las oraciones que envían. Pero ahí voy aprendiendo en este caminito tan bonito. Y entonces empecé en este primer ayuno. Bueno, escuché dentro de ese ayuno que hacían el ayuno de San Pablo. Yo dije, ¿y eso cómo es? ¿Quién es él, no? Me puse también a estudiar sobre el apóstol San Pablo. Y entonces, bueno, miré su mensaje que él tiene, tan bonito también, de esa conversión que él tuvo. Y en ese primer ayuno, yo dije, bueno, voy a ser el de San Pablo. Voy a pedir la gracia, señor, que seas tú. Pero resulta que no me daba hambre, ni me daba sed. En un punto dije, bueno, voy a seguir así. O sea, no me daban ganas de comer nada, ni pan, ni agua. Y empecé, dije, señor, que seas tú. Mi rey, mi hija, ayunando. Y bueno, me entregué como quien dice. Y empecé ese ayuno. Duro. Ya en el segundo día. Ay, señor, orando. Y manteniéndome firme. Porque resulta que yo tengo un amigo, que con él salimos a comer, ¿no? Y todo el tiempo. Entonces era difícil ya. Yo lo invitaba en los fines de semana, pues era sancocho de gallina, platos típicos de acá del Tutumayo. La buena cachama. Entonces él me decía, vamos a comer. Y yo, ay, como no podía decirle mentiras. En este camino tenemos que ser coherentes. Entonces, bueno, a él tuve que contarle que estaba en un proceso. Que me entendiera. Dijo, no, tranquilo. Y iba a comer. O sea, a acompañarlo a comer. Entonces había servido en el sabroso banquete. Y yo simplemente con una agüita acá. Acompañándole, pero mirándolo ahí. Y decía, bueno, ahí está la tentación. Y debo ser fuerte. Sí, debo ser fuerte. Yo sé que son pruebas. Yo sé que, como dice, no solo de pan vive el hombre. Sino con las oraciones. Y me sentaba con él a hacer oración. Decir, primero, espérate antes de comer. Oremos para comer. Yo me alimento espiritualmente contigo. Tú te comes físicamente. Bueno. Así que, este ayuno, pensé que yo, mis procesos que venía haciendo, digamos así, de sanación, que había sanado de mi madre. Porque mi madre murió hace cuatro años. Falleció. Y fue muy duro para mí porque éramos los dositos. Éramos los dositos. Yo estuve una situación con ella enferma durante muchos años, 30 años, una enfermedad muy fuerte. Dolores increíbles. O sea, dolores que yo ya no sabía qué hacer. Me la pasaba en hospitales con ella, para arriba, para abajo. La permitían para pasto, todo el tiempo. Y era angustiante eso. Ver a mi madre sufriendo del dolor. Ella se pegó siempre en la mano de Dios. Ella oraba todos los días, todo el tiempo. En la mañana, en la mañana, en la tarde, en la noche. Yo la miraba a ella. Leía la Biblia ya. Ella me dice que ella aprendió a leer en la Biblia. Y a ver, porque ella casi no miraba bien. Utilizaba gafas, pero en un momento dado dejó de usar gafas. Y me leía así. Eran cosas increíbles. Pero que yo, la verdad, por la ceguera espiritual que tenía, no. No me sentaba con ella a escucharla. Solamente atendiendo su enfermedad. Y mi mamá siempre estuvo pegada de mi Señor, de mi Dios. Y vine a entender en ese ayuno de que mi mamá, todo ese dolor, ese sufrimiento. Y esa oración, porque yo sé que ella pedía por mi conversión. Ella pedía que yo fuera. Ese hombre que soy ahora. Que quisiera que ella estuviera aquí conmigo. Pero yo sé que ella. Ya lo sabe. Ya lo sabe que estoy saliendo de la oscuridad en la que yo vivía. Y que he venido luchando con amor, con esfuerzo. No ha sido fácil desprenderse del mundo. Uno siempre es atacado por todas las esferas, por todos los lados. Estamos en una batalla. Yo me entregué a Cristo, convirtiéndome en un soldado de él, para batallar. Y le dije a mi Señor que, que se haga su voluntad. Entonces, yo algún día, y le vengo pidiendo a él la gracia y que me dé el discernimiento para entender y comprender su voluntad. ¿Cuál es mi vocación? Si él me tiene a mí una mujer, una esposa, porque yo soy soltero, no tengo hijos. Y si él, realmente he llegado al punto donde, si no tengo una esposa, pues estoy feliz. Porque tengo a mi Señor Jesucristo y también soy feliz así con él, con mi Madre Santa, la Virgen María, que llegué a un punto donde el Señor Jesús me dijo que mirara a mi Madre, que, a mi Madre, la Reina de los Cielos, que ella me iba a ayudar. Y yo me vengo enamorando de ella porque también yo la tenía olvidada. Y ella ha venido haciendo horas maravillosas en mi vida, pidiéndole que muente mi fe y que no me deje caer, que me ayude, que me dé siempre su mano. Yo sé que ella ha estado ahí presente. Me ha venido enseñando de qué es el amor, el verdadero amor, el amor verdadero. Solo con ella. Es ella la que me ha mostrado siempre el camino para llegar a mi Señor Jesucristo. Ella me ha venido hablando, poderlas escuchar de maneras increíbles. Me ha venido formando. Me entregué totalmente. Yo en esos momentos no laboro a nivel institucional. Yo soy de profesión ingeniero ambiental. Dejé mi profesión, dígamoslo así, en el sentido de que en las instituciones es muy complicado porque mi Dios me dijo que tenía que tener mucha coherencia en este camino. Y yo fui un ladrón. Me prestaba para robar. Robaba. contrataciones, todos lo sabemos, la corrupción. Ahora ya todo el mundo es normal, es negocio. Todo es negocio que saquemos de aquí, no, saquemos de lo otro. Es normal. Si lo hace el presidente, si lo hace, yo no sé quién. ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? Dije, no, yo no quiero más esa vida. yo quiero estar con mi Señor y obedecerle siempre a Él. Y he venido batallando, yo sé que Él me ha desamparado. Nunca me hace falta un plato de comida. Gracias a Dios tengo mi techito. Vengo pidiéndole al Señor desenamorarme del dinero. Ese es algo bien duro. que muchos a veces de pronto no lo entiende. Es difícil soltarse de eso, del dinero, de ese Dios que nosotros creamos acá, que con Él podemos hacer, comprar la felicidad y hacer de todo. En mi segundo ayuno que hice en este año, he hecho dos ayunos con la gracia de Dios. Fue también hermoso, fuerte, donde volaba mis rodillas y temblaba y sudaba frente a mi altar porque ya empecé a tener un altar en mi habitación que antes tenía botellas de ron y de aguardiente. Ahora ya tengo a mi Madre Santa, Cristo. Podría yo mostrarles así allá, hasta mi altarcito. ahí donde hago mis oraciones en mi lugar. Yo tengo a Cristo por todos lados, al frente mío. Y ha sido muy hermoso, me he sentido muy tranquilo, eso, esa felicidad que tanto he buscado, la encontré realmente donde es, en Cristo Jesús. Él es, lo es todo, mi Rey. Mi Madre Santa, la Virgen María, linda, bella y hermosa, la señora que ha venido también conmigo en este camino. Ayunar es maravilloso, es algo que ha ayudado a desprenderme realmente de mi cuerpo, de lo carnal, ¿sí? Y de lo mundano, de que nosotros somos un espíritu y que nuestro cuerpo es un templo sagrado, es bendito y que realmente escuchaba el tema de la santidad, precisamente hoy, empecé a ir a misa todos los días, a recibir cuerpo y sangre de mi Señor Jesucristo, lo empecé a hacer con mucho amor, antes me da vergüenza entrar a una iglesia, ahora, no, me da vergüenza entrar a un bar, a una discoteca, entrar a la iglesia, me siento orgulloso, antes me escondía que no me vieran mis amigos, eso es cuando estamos ciegos. La ceguera espiritual, pero cuando despertamos ya, eso es muy diferente, como hablaba hace un rato mi hermanita, la de México, que yo he escuchado esos audios, y se venía escuchando esos audios y son muy bonitos, me hace reír mucho. Entonces, han servido porque ahí me llegaban mensajes muy hermosos, mensajes, yo sé que es Dios que habla a través de cada uno de nosotros, él habla así de esa manera maravillosa, lo esperaba a veces, yo decía, ay señor, que llegue, pues así, cabellito largo con su manto, no, él aparece en un niño, en un anciano, él está en todos lados, he aprendido a verlo a mi señor en la creación, en los árboles, en el agua, en el viento, en los animalitos, bueno, muchos me dicen que estoy loco, ¿no? Pero eso es normal, le decían a mi señor Jesús, ahora yo que no soy nadie, pero bueno, ha sido muy hermoso, me alimento muchísimo, yo sé que por ahí me conecto, he buscado siempre esos lugares así retirados, es la gracia de la Virgen María, a mí me hizo un milagro, digamoslo así, es ella, he venido pidiendo la gracia, yo he vivido unas situaciones, he venido, ese tema del laboral, o sea, me he venido dejando llevar por mi señor, me tiene, me convirtió es que misionero, dado caso me llamó, dijo, venga misión, Diosesana, acá en la parroquia donde yo voy, esa es la misión, Diosesana, Diosesis de Montpacio, un doy, y bueno, ¿y qué es eso? Misionar, y yo, ay, ¿cómo así? No, venga, formarte tres días allá, durante, a cuatro sábados, yo, bueno, que sea él, yo no tengo pa'l pasaje, me llevaban, salía el carro, y el carro, vení, manejé, bueno, allá estaba todo el tiempo, juicioso, yo sé que él era que me llevaba, y aprendiendo, y cuando menos pensé, andaba por las casas, yo hablando, de mi señor, uy, no, pero es una tarea bien dura, o sea, cualquiera, dice, no, no, andas golpeando la puerta, buenas, llegó la paz, que es la paz en esta casa, y sentarnos encontrando una serie de hermanos, personajes, historias muy diferentes, pero es muy lindo, muy bonito, porque yo al principio no quería entrar, en la primera casa que me daba, sentía vergüenza, miedo, de todo, y dije, no, y ahora qué digo allá adentro, pues, es el Espíritu Santo de Dios, que entra uno, y yo, pues, entro así, hablando, y hablo de mi testimonio, de mi vida, porque, pues, esto es una verdad, y ha sido hermoso, maravilloso, y se toca a los corazones, es Dios quien lo hace todo, él toca a los corazones de las personas, y, no sé, bueno, he venido caminando, y me encuentro muchas personitas, en el caminito, gracias a que me enseñan, y, escuchan, de, de, de estos hermosos, estos hermosos testimonios, de, del amor de Dios, de lo que él es capaz de hacer, que con él, pensemos, la vida es llevadera con él, somos victoriosos, no agonizamos, no nos quedamos enterrados ahí, en el carro patinando, sino que con él, sacamos la cabecita, y salimos, y seguimos, ahí vamos caminando, y caminando, digo, fuerza, porque eso es lo que somos nosotros, aquí ese mundo, es la pregunta que nos hacemos, ¿quién soy yo? ¿y para dónde voy? ¿realmente cuál es mi misión en este mundo? Y he venido encontrando mi verdadera carrera, profesional, ¿qué es eso? Hablar de mi señor Jesús, soy su misionero, ya me siento misionero, porque de un momento dado, vean, ¿será que usted me puede colaborar? Una hermanita, ¿no? Monjita, me dijo, él me dice, ¿será que usted me puede acompañar el jueves, a visitar los enfermos? Yo, todo lo que es de Dios, no le digo que, le digo, claro hermanita, de primera vez, la verdad, no sé cómo es, no hay ante los enfermos, pues me llevó, y, al hospital, y empecé, guau, es otro mundo, digamos, allá también, se encuentra todo tipo, y es llevar ese, digamos, ese alimento, del espíritu de Dios, que llegamos precisamente, a la hora del desayuno, y entonces, yo, buenas, mientras están desayunando físicamente, les vamos a entregar, otro banquete, que es el banquete espiritual, que es lo que necesitamos, para vencer, y salir de aquí, de estas enfermedades, pero es el espíritu santo de Dios, quien promueve todo, y he venido así, él me viene formando, enseñando, ha sido maravillosa, esta experiencia en Cristo, la verdad, guau, ¿a dónde me va a llevar mi Señor? Le digo, Señor, Padre, eterno, que se haga tu voluntad, que es tan difícil, dejar que se haga, nosotros, atamos a veces, tus manos Señor, y nos llegan cosas duras, a veces sentimos aquí, me tiene él, caminando, ayer precisamente, estuve en una vigilia, tan bonito, o sea, orar, orar, y, ir aprendiendo, yo sé que fue la Virgen María, que me, ella se me dice, él me, vamos, y aquí voy, mis hermanos, contándoles este testimonio, porque pues hay muchas cosas, que podría yo, contarle, cositas que me han pasado, la verdad, no terminaría yo de hablar, toda la gloria de él, de lo maravilloso, que ha sido en mi vida, y también de conocer personas, en este camino, que, como le digo, en este camino, unos a veces, damos unos pasos más grandes, y alcanzamos a otros, hijos que van, despacio, pero empujamos, pero atrás también viene nosotros, empujándonos, porque a veces, nos estancamos, nos quedamos ahí, pero hay personitas, que estaban por allá, en el juego, como dice, boom, saltan, boom, esto no es de competencia, vengo aprendiendo, esto que no es una competencia, entre hermanos, nosotros, todos nos vamos ayudando, dándonos la manita, porque a veces, miramos eso, y dice, ay, este que, los dones de nosotros, esa humildad, que tenemos que pedir al Señor, que nos llene, todos los días, le digo Señor, llena mi corazón, que sea humilde, lléname de tu amor, lléname de tu bondad, lléname de tu caridad, hazme un corazón, un corazón semejante al tuyo Señor, eso es el alimento, que yo le pido, todos los días al Señor, no le pido, cosas materiales, porque yo sé que lo demás, Él no lo da, añadidura, y, en este caminar, he conocido personas maravillosas, que yo sé que es mi Señor, y mi Madre Santa, que me los ha colocado, porque en un momento dado, yo quedé sin amigos, cero, dije Señor, yo te dije que me quitara las malas, amistades, pero, tampoco te dije que me los quitara todos, ¿no? Quedé sin amigos, y ahora me siento solo, pero mire, como te digo, todo tranquilo, empezaron a aparecer personitas, que van en el mismo camino, como todos, pero, que le van enseñando a uno del amor de Dios, ¿sí? Esos hermanos que dicen, guau, pensé que yo estaba solo, y las amistades que yo tenía, bueno, ahora estoy encontrándome con esos amigos, que se quedaron allá, ¿sí? Encontrarme con él, y decirle, me dicen a mí, ve, de apodo me dicen el potro, ¿no? Porque era muy niño, porque brincaba mucho, pero como un caballito, cuando era niño, entonces, me dicen, el potro ya, ya como que se le, se volvió pastor, se volvió, se volvió, se volvió, bueno, mis hermanos, les digo yo, cuando ya lo siento, y converso con ellos, en la intimidad, ya, también van como que, despertando, porque para eso estamos, somos misioneros, y vamos a hablar de nuestro Señor, que con la gloria de él, es nuestro testimonio de amor, que es una verdad, que no es una mentira, que con él podemos salir adelante, y él nos va convirtiendo a nosotros, nos va convirtiendo realmente en lo que nosotros somos. Bueno, yo les quiero agradecer, no quería, para que vean, me llegó un momento, mire cómo es, a veces, el enemigo, ¿no? No quería dar testimonio, no quería, yo un montón de nada, dije yo, ¿para qué va a estar dando testimonio? ¿De qué? Dije yo, cuando me llamaron, estaba un poco como soberbio, yo, ¿quién es que me llama? Yo, usted no la conozco, yo creo que hablé con alguien por aquí, le di yo, ¿quién es? ¿Quién es? Y por qué me llama a mí, no, es que es mi Señor Jesús, le di yo, ¿será? Entonces yo, un momento entré a mi habitación, prendí incienso, tomé agua bendita, ¿sí? Me ungí, tengo siempre mis sacramentales, a la mano todo el tiempo, vea, es lo que he aprendido, para poder combatir, el agüita, todo, usted tiene que estar ahí, como quien dice, en la jugada, entonces, vine, le dije, a mi Señor, Señor, ¿qué me está pasando? no, si tú me tienes para, para esto, ¿yo qué estoy haciendo? ¿qué estoy diciendo? ¿qué estoy haciendo? O sea, wow, o sea, no, 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 vamos a concentrarnos, porque tenía un enredo en mi cabeza, me cuento como, así es, el enemigo nos quiere confundir, pero aquí estoy, en este momento, yo sé que es él, que obra, ¿sí? Él está obrando en estos momentos, mire que tuve dificultades con el audio, y eso hay unas cosas que, no sé cómo quien dice, ataca para que yo no hable, y no es la primera vez que me pasa, ya me pasaban ciertas circunstancias de, de, cuando estamos nosotros ayudando a un hermano, siempre, se nos quiere encerrar la puerta, y mejor dicho, pero ahí vamos luchando, porque es el Espíritu Santo de Dios que va por delante, abriendo las puertas, es él, porque es nuestra fe, es nuestra fuerza, no debemos dudar, porque dudamos en muchas ocasiones, dudamos, y ay Señor, danos la fuerza que necesito para seguir caminando, que seas tú Señor, ven, quiero pensar como tú, quiero hablar como tú, quiero escuchar como tú hablas, y mirar como tú, mira Señor, todos los días, todos los días, porque yo empecé a vivir mi día a día, desde que me levanto, oración, oración, toque oración, porque si no a veces, ay que pereza, me levantarme, no, sacar las fuerzas, porque a veces nos da como sueño, cuando empezamos a hacer, el Santo Rosario, abrimos la boquilla, y no es hambre, nos quieren dormir, ganar la pereza, pero, hay que seguir, y esa es la fuerza que le pedimos, doblamos rodillas, ante nuestro altar, nos conectamos con nuestro Señor, y pedimos a la Virgencita, que nos vaya dando la manita, que nos cubra con su manto, con esa capa que tiene ella, de estrellas tan hermosa, para seguir luchando, para seguir, todos los días ir sanando, todos los días ir aprendiendo, en este camino que es, el camino del amor, de nuestro Señor, Jesucristo, de nuestra Madre, de la Reina, de los cielos, mis hermanos, entrego estas palabras, con mucho amor, con mucho cariño, que lindo, pues, conocerlos a ustedes, los que están allá, del otro lado, en las pantallas, pues, un hermano más, entregando este, testimonio de amor, esto es puro amor, puro amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!